del sábado pasado que se dio esa tormenta que tuvimos empezamos a trabajar muy duro el domingo a retirar escombro palizada que bajó pues ahora de la tormenta del sábado pasado estuvimos trabajando mañana tarde y noche y ahorita al momento tenemos ya un gavión desesolvado el día de hoy entramos ahora al segundo gavión pero si les digo que es un trabajo pues pesado fueron son dos excavadoras están ahí este todo el día están seis volteos están trabajando todo el día hay mucha gente por parte del gobierno del estado de la saber gente que nos apoyó el gobierno del estado del gobernador enrique alfaro y gente del municipio que estamos pegando le durba ese tema el tema de la tala que se está dando en la parte alta pues ha sido un tema que el gobierno federal no ha atendido esa situación se nos salve de nuestras manos nosotros es prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los gabrielenses y en eso estamos estamos trabajando digo el viernes tarde terminamos el primer gavión pero si es importante que las autoridades federales pongan atención en ese tema es un tema que lo está manejando en las instancias federales la fiscalía general de la república pues tiene que estar haciendo su trabajo no el municipio o el estado realiza esas acciones para poder tener temas legales cubiertos pero son temas que tienen que realizar la fiscalía general de la república y ponerse a trabajar el gobierno del estado está muy muy al pendiente del gobierno enrique alfaro junto con alberto es que la ciudad de lucia camacho de hecho acabo de colgar con pepe guerrero estamos colaborando juntos para tratar de del segundo gavión que quede desasolvado en esa semana es una jornada pesada para los operadores de las adepo que todo el día están trabajando les platico así nomás para que se den una idea del primer gavión fueron 732 viajes de volteos de 14 para en el segundo que estamos tenemos programando más o menos 650 que fueron de la primera desasolve entonces es un trabajo inmenso que se está realizando pero es para prevenir situaciones contra este posibles desastres miren cada lluvia que se venga fuerte vamos a tener lleno los gaviones no que está haciendo pepe guerrero que está haciéndolo a saber pues ahorita apoyarnos con maquinaria con el tema de los operadores en cuestión legal si eso lo tiene que ver la fiscalía general de la república porque no sé es otra instancia diferente pero si decirles que nosotros estamos colaborando muy a muy de la mano con el gobernador enrique alfaro platicaba la semana pasada con el secretario alberto es que con el maestro barra de los temas de prevención que hacemos el municipio nosotros es prevenir y tener la seguridad de los gabriel garantizados pero si el trabajo del gobierno federal no se ha visto estamos nosotros en espera de que ellos realicen acciones pero pues se nos salen sus manos yo ya mandé oficios al gobierno federal ya hice las solicitudes que tenía que hacer ya les informe de hecho nosotros cada lunes tenemos reunión con con gobierno federal y les hice les hice ver la situación que está viviendo san gabriel pero parece ser la miren el tema de la denuncia fue hace cinco o seis meses hasta el momento no ha hecho nada al gobierno federal entonces pues que eran nosotros y que eran esas manos el estar previniendo la chamba de un servidor y del gobierno del estado es prevenir esas acciones la chamba del gobierno federal es el tema legal con ese trabajo que no se ha logrado dimensionar a lo mejor no se ha logrado dimensionar el trabajo que se hizo en estos cuatro meses si hubiera si no se hubiera hecho estoy seguro hubiera habido un desastre entonces yo reconocerle el trabajo a mis compañeros del gobierno municipal y al gobierno que hizo al gobierno del estado que me dio el apoyo y estamos en ese trabajo que estén atentos a los llamados que hace protección civil del municipio protección civil del estado que estén al pendiente de informaciones oficiales y solamente eso que se cuide mucho y que estén al pendiente de las tormentas